¿Qué es el Fútbol de Fútbol? Y para mí, en este caso en particular, tiene que ver con otras cuestiones más allá del juego o de la preparación o de la post-preparación, etc. Yo buscaba hacer algo que realmente sintiera que cuando estoy trabajando no es tiempo que esté trabajando, sino que es tiempo en el cual me estoy dedicando a algo que me gusta. Si el tiempo de ocio que yo utilizaba era para mirar partidos de fútbol, lo que hice, bueno, digo, esto lo voy a aprovechar y lo voy a usar como mi tiempo laboral. El tema que después a lo mejor tengo que buscar otras cosas de ocio. Yo sentía que necesitaba capacitarme, que necesitaba aprender nuevas cosas. Lo que ya tenía como conocimiento adquirido era algo que en realidad tenía que seguir adquiriendo conocimientos. Y lo estoy haciendo todo el tiempo. Y bueno, un poco de suerte, como todo, estar en el lugar preciso, en el momento preciso. Y salir a buscar la oportunidad, que es un poco lo que quiero transmitir. Que si uno espera la oportunidad, es difícil que la oportunidad venga a buscarla a uno. Ahora, si uno la sale a buscar, quizás esa oportunidad está buscando a alguien, esa necesidad, está buscando otra necesidad como la mía y bueno, ahí se pueden llegar a encontrar. Los retos aparecen y cuando aparecen uno ya tiene que estar preparado. Si no está preparado, no lo va a poder ver, no lo va a poder disfrutar y no va a ser algo, no va a ser una experiencia saludable, me parece. O sea, entonces ahí uno puede tener la oportunidad de elegir y de decidir por sí o por no, hacerlo o no hacerlo. Pero bueno, hay cosas que se hacen y uno mismo también se plantea el reto de decir, bueno, voy y lo hago y voy a ver si estoy preparado. Eso también es válido, porque hay que ser valiente para decidir y hacerlo. Uno nunca sabe cuándo está preparado, la verdad. Buscar la oportunidad y tratar de estar preparado para cuando los desafíos aparecen, poder dar la respuesta que ese desafío está esperando.